Un momento de reflexión y análisis en enfoque. Todos los legisladores federales por Nuevo León andan muy entusiastas presumiendo los avances en las reformas constitucionales y sus leyes secundarias. Cada uno presume como si hubiera sido el autor de cada ley, pero no se vaya con la finta, porque por ejemplo en las leyes de la reforma política, las cosas van a seguir igual. Todas esas cosas que presumen como las candidaturas independientes es puro cuento. La verdad solo les ponen obstáculos. Ah, pero eso sí, los legisladores federales siguen muy pasalones con ellos mismos a la hora de legislar. Hay unos que muy apenas tienen secundaria y otros, aunque tengan títulos universitarios, de poco les sirve si se pasan décadas y décadas empollando los curules. ¡Ojo! ¡Mucho ojo! ¡Mucho ojo! ¡Mucho ojo! ¡Mucho ojo! Gracias.